Vamos a demostrar mediante la definición epsilon delta del límite que el siguiente límite es igual a cero. Algo que necesitaré para demostrar que este límite es igual a cero es la siguiente desigualdad, la cual ya tengo probada en este video, entonces en este video vamos a utilizarla. Entonces para utilizar la definición de epsilon delta tengo que empezar con un epsilon positivo y lo que debo de hacer es encontrar un delta que haga que la definición se cumpla. Entonces en este caso, para este ejercicio, el delta que me sirve es tomar delta igual a epsilon, como epsilon es un número positivo, pues este delta también es positivo. Entonces veamos que este delta, esta elección es la que me sirve para que la definición de epsilon delta funcione. Entonces supongamos que tenemos un punto x,y,z tal que su distancia es positiva y menor que delta al punto cero coma cero coma cero. Entonces, que esta distancia sea positiva está diciendo que este punto no es el cero coma cero coma cero. Ajá, ya que no podemos utilizar el mismo cero coma cero coma cero porque recordemos que nuestra función ni siquiera se puede evaluar en este punto, entonces, entonces estamos utilizando un punto que está lo suficientemente cerca del cero coma cero coma cero pero que no es este punto. Ajá, ok. Entonces ya lo único que hago es notar que esta distancia pues es precisamente la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ahora sí, vamos a calcular el valor absoluto entre mi función menos el cero. Bueno, entonces, pues aquí claramente este valor absoluto solamente es el valor absoluto de esta expresión. Ahora, como aquí el denominador es una raíz, pues el denominador siempre es un número positivo, por tanto el valor absoluto de esta fracción pues solamente se queda el valor absoluto en el numerador, ya que el denominador pues siempre es positivo. Ahora, notemos que aquí tenemos el valor absoluto de esta suma de tres cantidades, entonces esto por desigualdad del triángulo, pues es menor o igual que el valor absoluto de la primera cantidad, más el valor absoluto de la segunda, más el valor absoluto de la tercera. Y el denominador pues sigue exactamente igual. Ahora, yo afirmo que esto de acá, el numerador, es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí es donde estoy utilizando la desigualdad que mencioné al inicio del problema. Ajá, entonces ustedes dirán, bueno, la desigualdad que tú mostraste no tenía valores absolutos, pero no importa porque acá recordemos que el valor absoluto de un producto, pues es el producto de los valores absolutos. Entonces, lo único que tienen que hacer es aplicar la desigualdad, pero en vez de utilizar x, y, z, utilizan valor absoluto de x, valor absoluto de y, valor absoluto de z. Y nos quedaría que esto es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces, repito, es utilizar la misma desigualdad, solo que en vez de utilizar x, y, z, usen los con valores absolutos. Entonces, esto de acá, esta fracción es menor o igual que esta, porque el numerador es menor o igual que esta cantidad. Y si notan el denominador, pues sigue exactamente igual. Ahora, lo interesante, pues es que acá tengo arriba x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y abajo lo tengo con raíz. Entonces, al simplificar esto, solamente me queda la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pero, si recuerdan, nosotros partimos del hecho de que esta cantidad era menor que delta, pero como delta lo tomamos igual a epsilon, pues entonces tengo que esto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Lo que obtuve fue que, dado cualquier epsilon, yo siempre puedo encontrar un delta positivo, tal que si yo tengo un punto a distancia con el 0,0,0 menor que delta, entonces la función menos el 0, esto en valor absoluto es menor que epsilon. Esa es la definición de epsilon delta. Si yo tengo, dado cualquier epsilon, encuentro un delta, tal que para puntos a distancia menor que delta, al punto en donde estoy analizando el límite, entonces los valores de la función menos el supuesto límite deben estar a distancia menor que epsilon. Eso es lo que acabo de demostrar. Yo tomé epsilon, escogía delta igual a epsilon, y si yo tenía que esto es menor que delta, entonces el valor de la función en este punto menos el 0 es menor que epsilon. Entonces, eso prueba, por la definición de epsilon delta, que el límite de esta función, cuando x,y,z tiende al 0,0,0, es igual a 0.